La verdad, nada. No tengo nada, la verdad, soy sincero. ¿No tienes número de ITIN? En ese proceso estoy, quiero sacarlo, la verdad, ahorita. Ok, bueno, en la situación donde te encuentras ahorita, si tú deseas comprar, tendrías que comprarlo con un 30%. 30% del precio de la propiedad, ¿no? Por ejemplo, si es una casa, digamos, en 600.000, 600.000 por el 30%, van a ser como unos 180.000. Ya tengas una idea, ¿no? O sea, esa sería la única opción que tienes ahorita. Si tú tienes el ITIN, de ahí va a ser un poquito diferente. Vamos a tener opciones para que puedas comprarlo poniendo un 20%, un 15%, un 10%. Ah, 180.000 dólares, estamos hablando cash. Claro, tú pones el 30%, que son los 180.000, y el banco pone la diferencia. Así es como lo podrías comprar si usas un financiamiento. Pero, a las condiciones que me encuentro ahorita, digamos, sin nada, digamos. Correcto, correcto. Ok, perfecto. Ya, si tienes el ITIN, se puede hacer usando un 20%, un 15%, el mejor lo que pasa es un 10%. Si tuviera el ITIN, ¿no? Si tuviera el ITIN. Correcto, sí. Ok. Y si tienes el seguro social, ya lo puedes hacer con menos dinero, ¿no? Menos enganche, el 3.5%, un 5%, 0%. Ok. Entonces, tienes que ver esa situación, ¿no? Si te conviene comprar la situación que estás ahorita, o reunir esos requisitos, ¿no? Como el ITIN. Sí me gustaría, la verdad, la verdad sí me gustaría, pero para eso sí el coche que tener un, este, dice, 180, más o menos, 200.000 dólares. Claro, algo así, porque necesitas también dinero para tus clóxicos, o sea, para la papelería, el trámite, todo eso, ¿no? Como unos 200 aproximadamente. Ah, ok. Entonces, ¿qué le decir de que si te puede? ¿Y en cuánto le han dado a una casa, más o menos? Bueno, los precios van cambiando, depende del vecindario, ¿no? Por ejemplo, en el Bay estamos hablando de 750, más hacia arriba. En Los Ángeles, de unos 600, hacia arriba. Lancaster, de 450, o sea, todo depende del vecindario, pues en la ciudad que tú quieres. A mayor precio, el pago también se va incrementando, ¿no? Eso anda bien. Entonces, ¿te gustaría comprar este, en las condiciones que te encuentres en estos momentos? La verdad, sí. Ok. O sea, para esto, el dinero lo tienes que tener en tu, en tu cuenta de banco. O sea, el banco te va a pedir que tengas los dos últimos bank statements, ese dinero. ¿Cuenta de banco o qué maldición? Que lo tengas en tu cuenta de banco por un tiempo de dos meses. ¿El dinero? Sí, correcto, el dinero. Digámonos, 200.000 dólares, digamos. Sí, por un periodo de dos meses. Suena bien, entonces, ah. Ok, voy a intentarlo, entonces. Yo le aviso cuando esté listo, lo más pronto posible. Creo que así se podría hacer. No lo veo difícil.